En su infancia ya tenía una lenta agonía El de todo ya pasaba porque nada le importaba A las policías incitaba, a los políticos vomitaba Porque ellos para ti son una mierda mal cagada Yo ya sé, pero no me das Mucha gente que te odiaba por las letras que te hacías Ahora que ya estás muerto, todos ellos se reían Nunca cambiaste tu actitud ni antes de morir Y luchaste contra todo como pudiste mejor Yo ya sé, pero no me das Yo ya sé, pero no me das Siempre que no se sabe, que era la muerte Y por eso tus recuerdos en un baúl se guardarán El libro que has empezado no se podrá terminar Y tus restos en un ataúl allí se pudrirán Dentro de unos años cuando yo me muera Lo dudo, pero espero que nos volvamos a ver Dentro de unos años cuando yo me muera Lo dudo, pero espero que nos volvamos a ver Adiós, drena mía Parece que marcho de aquí Mi barrio, mi calle Se quedan sin mí Sirenas, sin disparos Sin voz y sin dolor Adiós, drena mía Ya no pido nada aquí Mi vida nuleta queda vuelta Perdiendo el control Cuando me marcha No me olvidaré de ti Cuando me marcha No me olvidaré de ti Cuando me marcha Reina mía No me olvidaré de ti No me olvidaré de ti Mi vida ya se cae Es como un niño sin valor No volveré de ti No volveré a verte Para no verte en VGP Mi gana sin polvo Sin agua y con sed Tus ojos brillantes Será la última vez Los cielos se nublan 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 Perdiendo el control Los cielos se nublan Gracias por ver el video